¿Qué es la diplomacia pública? Es fundamental, primero que todo, que la diplomacia pública en todas sus dimensiones sea entendida y sea aplicada por tanto los congresistas como en el Ejecutivo en sí. Hoy en día se habla a nivel teórico de la importancia de la diplomacia pública, pero en términos prácticos, como profesional, yo no veo que Chile tiene un potencial muy grande y lo está aprovechando paulatinamente, tiene un potencial demasiado, demasiado fuerte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que hay una tarea muy grande para quienes estén en el Ejecutivo o Legislativo de incorporar estrategias de comunicación relacionadas con la diplomacia pública, incluso la paradiplomacia. Y en ese sentido, creo que Chile tiene un caso de éxito muy importante que pocos saben, que es Concepción. Concepción lleva relaciones bilaterales con China hace ya un par de años y ha tenido muy buena gestión dentro del área universitaria, con intercambios, dentro del área de cooperación económica y, por supuesto, el área cultural también, que juega un rol fundamental. Y eso lo podemos ver ya desde las líneas políticas estratégicas de China con el White Paper, que se publicó hace un par de años respecto del White Paper respecto de Latinoamérica. En ese sentido, el People-to-People Exchanges, que son estos intercambios a nivel cultural, educacional y, por supuesto, político, son fundamentales. Y todas estas comisiones a nivel político juegan un rol clave, como dices tú, para poder forjar o abrir las relaciones. ¿Qué le interesa a China? A China le interesa, en mi opinión, poder entender el mundo latinoamericano, forjado, entendiendo Chile como la plataforma o el puente más seguro para que China salte a la región. Y en ese sentido, China, con el White Paper, se está involucrando, lo está buscando, y los mecanismos políticos son los fundamentales, o sea, todo pasa por la política, desde la economía hasta la cultura. Y en ese sentido, los gobiernos, los estados, tienen mucho que decir, son finalmente nuestros representantes del país. Es muy importante que los personeros que están tomando decisiones claves, como las que estabas mencionando, se involucren con los profesionales que estamos en terreno. Porque muchos saben, yo creo que hay gente muy capacitada, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, y sin embargo, encuentro fundamental y es crucial que la gente que nos estamos capacitando en las áreas de interés, por ejemplo, lo que mencionas tú, podamos dar un aporte, que se nos dé cabida porque somos una generación que está saliendo, estamos aprovechando las puertas que está entregando China, y cómo se retribuye es a través también de la toma de decisiones, y eso tiene que mostrarse a través de una suerte de interés por parte de las personas claves. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el soft power que va a aplicar a China, o sea, la imagen que está creando como una potencia amigable. Afortunadamente en Chile no vemos a China como una amenaza, como en muchos países de Occidente. El rise of China, como se llama, asusta a muchos estados. Creo que en Chile no sucede eso. Ahora ya en términos más micro, en lo cultural, en las diferencias de costumbres, hay un trabajo que hacer, pero eso se hace a largo plazo. Se da en términos muy puntuales, pero que chocan. Y nosotros en Chile lo queramos o no, aún estamos cerrados, estamos viviendo en el último rincón del planeta, y eso hace que eventualmente tengamos resistencia a cierta normativa conductual, que es muy distinto. Ahora, no creo que sea una tarea imposible, pero sí es fundamental que conozcamos, hay que abrir Chile a China. Yendo de lo general a lo particular, efectivamente One Belt One Road es una de las iniciativas más ambiciosas que se ha propuesto a nivel internacional en los últimos 50 años, a mi juicio desde el Pan Marshall en adelante. Y en ese sentido, efectivamente, la conexión geopolítica que está aplicando China a través de la parte continental, partiendo por China hasta Europa, y la ruta marítima que pasa por el sudeste asiático, por India, África, en fin, hasta llegar a Europa, es económicamente, logísticamente fundamental. Y lo están complementando con el área cultural. Vale decir, China no... Y ese es el soft power, eso es lo interesante que está aplicando China, que es generar esta influencia a través de la atracción. Y la parte cultural, como te digo, es fundamental. ¿Cómo se está fomentando hoy en día? Becas. El gobierno chino está invirtiendo demasiado en becas, ¿para qué? Para capacitar, entonces, a profesionales, primero que todo en la lengua. Se habla que el chino es una lengua muy complicada. El chino no es complicado, el chino requiere solamente disciplina. Y hay muchos países que están dispuestos a disciplinarse para poder estar en línea con la iniciativa de cooperación o interdependencia que implica el One Belt, One Road. La cultura es fundamental, tenemos que saber qué quiere China. Hoy en día no sabemos qué quiere China. Incluso los mismos medios. Se habla poco de China, se habla de la economía china, se habla de la guerra de impuestos entre China y Estados Unidos, y no sabemos más. Entonces, también, la tarea no es solamente para quien toma las decisiones, sino quien está en los medios de comunicación. Cómo diversificamos la opinión pública respecto de China. No necesariamente para que estemos de acuerdo con China en todo. No porque hay muchos temas que no aplican dentro de nuestra cultura, por lo pronto, democrática, que aplicamos en América Latina y particularmente en Chile. Pero sí necesitamos saber qué es lo que está pasando, cómo se diversifica la gestión de China en el orden.